Hola papis, hola niños, muy buenos días. Hoy en la materia de español vamos a ver lo que es el resumen de una noticia o nota periodística. Primero, un repaso súper rápido de lo que es una noticia. Una noticia, pues primero ustedes, periodística, pues viene en el periódico, ¿verdad? Y aquí, en este caso, este periódico se llama El Universal y aquí no se alcanza a ver muy bien, pero es del año de 1969 y fíjense en cuánto costaba antes. 1.20 pesos. En verdad es súper, súper económico. Bueno, este periódico es de otro país. Y aquí la nota periodística que me llamó la atención y me gustó fue cuando el hombre llegó a la luna. Dice aquí el título, ¿cuál es el título? Dice Llegamos a la luna. Y luego dice ahí la hora en donde despegó el cohete y la hora en el que el hombre puso sus pies en la luna. Si se fijan aquí, ¿a qué hora salió? 3.18 y llegó a las 9.56. ¿Sale? Y luego vienen ahí unos subtítulos. La mayor hazaña técnica en historia de la humanidad. Un paso para el hombre, un salto para la humanidad. Y entonces aquí está un subtítulo. El título de la noticia es Llegamos a la luna. Está un subtítulo, dos subtítulos, tres y cuatro subtítulos. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer? Van a elegir una noticia, la que más les agrade. Para esto pídanle apoyo a algún familiar, por favor, que les apoyen en la selección de la noticia. Y después, si está dividida en subtítulos, como esta noticia que les comparto, elijan uno de los subtítulos. Entonces, van a subrayar... Perdón. Aquí, para hacer el resumen, vamos a subrayar lo más importante. Se lee la noticia y de cada párrafo, ustedes pueden subrayar la información más, más importante. El hacer resumen no significa que ustedes tienen que subrayar solamente el inicio y el final del texto. Eso no es un resumen. Un resumen es leer un párrafo y subrayar solamente la idea principal. ¿Sale? Entonces, leen la noticia con el apoyo del familiar. Ya que la leyeron, van a elegir entre los dos, su familiar y ustedes, cuál es la idea principal. ¿Cuál es esa idea principal? La idea principal la subrayan y se van al siguiente párrafito. Lo leen, igual, subrayan la idea principal y se van al siguiente párrafo. Ya que subrayaron las ideas principales, ahora sí, ustedes van a escribir el título de la noticia en la libreta de español. Escriben el título, si está en subtítulos, escriben el subtítulo que eligieron, solamente va a ser de uno. Escriben el subtítulo y enseguida copian, así tal cual como está, lo que subrayaron. Subrayaron. Eso que subrayaron, la idea principal de cada párrafo, se llama resumen. Entonces, copian lo que subrayaron y con eso terminaron su resumen. ¿Sale, niños? Fíjense aquí todo lo que es de la noticia. ¿Verdad que está muy grande la noticia? Pero, en cambio, si subrayamos solamente lo más, más importante, la noticia se va a reducir sin perder el propósito de la noticia. Siempre que subrayamos lo más importante, nunca se va a perder la información o el tema principal que nos están compartiendo. Entonces, eso sería todo por hoy, niños. Bye.